Bien amigos de Panorama, gracias por acompañarnos. En este momento nos ubicamos precisamente en el exterior de la Universidad de La Salle Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato. Quiero compartir con ustedes un poco de los protocolos que se llevan a cabo en el interior para proteger la salud de quienes ingresan a la universidad. Me acompaña, está muy cortito este reportaje y espero, pues le dé confianza a los padres, a los alumnos de esta Universidad de La Salle Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompañan. Bien amigos de Panorama, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el interior de la Universidad de La Salle Bajío. Quiero decirles que esta universidad ha implementado varios protocolos para cuidar la salud de quienes ingresan a ella. Este es uno de los edificios más importantes ahorita en la temporada del COVID, porque aquí se realizan trámites administrativos. Decirles que para ingresar se encuentra un medidor electrónico, allí está un robot donde te mide la temperatura. Además, debajo de él hay un tapete sanitizante, ingresas y hay gel antibacterial. Y bueno, pues desde que ingresas aquí a la universidad, en la puerta, te miden la temperatura y posteriormente te sanitizan las manos, te sanitizan los pies. Entonces, el uso del cubrebocas es obligatorio, ingresas y precisamente ese módulo blanco es una serie de lavamanos instalados para quienes ingresan, hagan uso de ellos y puedan lavarse las manos. Está prohibido ingresar o tener actividades con grupos mayores de 60 personas en el interior de la universidad. Y bueno, pues el uso de cubrebocas es obligatorio y portarlo en todo momento. Deberán atender las indicaciones del filtro de acceso a las instalaciones en donde te van a tomar la temperatura corporal. Si tuvieras contacto con una persona positiva o caso sospechoso, debes evitar venir a la institución. Queda restringido el acceso a niños menores de 12 años y siempre deberán guardar una sana distancia y el distanciamiento social. Hay marcas en el piso para que se respeten la sana distancia. Y bueno, pues deberás atender las indicaciones de los filtros en el interior de los salones y de la universidad. Y solo se deberá permanecer el tiempo estrictamente necesario dentro de la institución. Se cancela de forma temporal todas las reuniones, actividades presenciales de más de 60 personas. Y bueno, pues cada quien tiene la responsabilidad de cuidar su salón. Esto es parte de los protocolos que se están llevando a cabo en diferentes instituciones. Esta es específicamente los protocolos que está realizando la Universidad de la Salle del Bajío. Para cuidar la salud de quienes visitan o quienes vienen a hacer algún trame en el interior de la universidad. Para Panorama, su amiga y servidora Lorena Herrera. Bueno, pues así es amigos, como esta universidad, atendiendo las indicaciones tanto federales como estatales, ha suspendido las actividades presenciales en el interior de la universidad. Sin embargo, está recibiendo personas para realizar cualquier trámite, pago de colegiaturas. Decirles que la universidad está realizando sus actividades a distancia. A través de las vías electrónicas están realizando las actividades. Aunque hay algunos talleres que son presenciales, y bueno, pues esos llevan otro tipo de protocolos. Cada material, cada persona que ingresa es sanitizada, cada artículo es sanitizado. Y bueno, pues desde mi punto de vista está garantizada la salud de quienes ingresan a la Universidad de la Salle del Bajío en la ciudad de León, Guanajuato. Y bueno, pues decirles que sí, está pues cerrada, no hay actividades en el interior, pero se están realizando a través de la vía electrónica. Para Panorama, su amiga y servidora Lorena Herrera, desde León, Guanajuato. Muchas gracias.